Eso sí, ¿verdad? Demasiado. ¿Demasiado? Eso pisa paja, le doy. Eso salta para atrás. Claro, lo que pasa es que, mira, ahorita hay muchos que están hambrientos. Uno tiene que tener mucho tino para opinar a veces de algunos futbolistas en primer lugar que han jugado en el extranjero. Son jugadores de selección. Ahora, las críticas no son constructivas. Son críticas, tú lo has vivido. Y tú te das cuenta que ciertos personajes, con tal de que rebote, lanzan cualquier cosa. Está bien, nosotros no podemos equivocar, jugar mal, todo lo que tú quieras. Pero ellos tienen que ser profesionales a la hora de opinar. Acá ahorita lo que se está viviendo es un tema de gana-gana, de querer salir, matan al futbolista, no respetan nada, no saben que esa persona tiene familia. Y tantas cosas que a veces a mí me da cólera porque digo, aparte, ellos ni siquiera son personas que dicen las cosas de buena fe. Son pocos los que normalmente hacen una crítica constructiva. Y tú creo que tú has tenido un conveniente varias veces con algunos personajes. Con varios. Y tú creo que tú has tenido un conveniente que es 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 un conveniente que